Nuestra intención es concientizar a la población, acercarles un poco de información para que conozcan el riesgo de utilizar elementos que no son adquiridos en lugares habilitados como es una óptica. Tenemos una muy buena convocatoria en esta zona. Sabemos perfectamente que se movilizan muy bien los colegas, pero necesitamos que la población tome conciencia de esto. Y por eso estamos acá. Estamos en el palacio municipal y agradecemos la bienvenida que nos están dando. Bien, ¿por qué adquirir anteojos en las ópticas? ¿Por qué recurrir siempre al matriculado termina siendo lo mejor y no estar haciendo caso al mercado o a la industria que vende en cualquier lado? ¿Cómo lo justifica? En realidad no es una cuestión de hacerle caso al mercado, sino es una cuestión de salud visual o cuidado de la salud visual. El ojo es uno de los elementos más importantes de nuestro cuerpo y por lo tanto hay que cuidarlo como corresponde. Para eso es necesario que cuando uno tiene algún problema de visión consulte primero al médico oftalmólogo para que sea él quien a través de sus medios y sus conocimientos resuelva cuál es el mismo y luego si es necesario una corrección a través de un anteojo o lentes de contacto dirigirse a una óptica para que el profesional que está justamente en esa óptica sea quien lo aconseje y la persona se vaya con la mejor opción para solucionar su problema de salud visual. ¿Y cuáles son los daños que ocasionan los anteojos que se venden en los kioscos, en la calle, en todos lados? Fundamentalmente hay una cosa que hay que saber. En esos anteojos no se puede certificar que tenga los filtros que corresponden para que funcionen como se debe y tampoco se puede saber si los cristales que tienen esos anteojos o esos elementos que parecen anteojos están fabricados y confeccionados con los medios técnicos que se necesitan para no dañar a la vista. Yo diría, ¿esta problemática que se suele ver en ciudades más grandes, sobre todo en el Gran Buenos Aires o Capital Federal, ¿también se perciben en ciudades de esta característica o en menores? Sí, también. Y también tienen que tomar conciencia los padres cuando utilizan esos elementos que parecen anteojos protectores de sol, que en realidad son anteojos de juguete, que no es conveniente que los niños usen eso. Eso se da en estos lugares. Las personas lo comercializan de buena voluntad, pero en realidad están ocasionando un grave daño a la salud ocular del niño. Hablo siempre y digo lo mismo, es preferible que use una visera y no esos elementos, esos anteojos de juguete. Cada lugar tiene su problemática. El problema de la venta callejera, de la venta por internet, de productos que no están debidamente... Sería... Legalizan, legalizan, confeccionados. Sería confeccionados y sobre todo controlados por un óptico o por un profesional, en el caso del descontacto y demás, lleva a problemas futuros mayores. Entonces, queremos prevenir. La idea es esa, que tomen conciencia, que la población tome conciencia, que la idea es prevenir. ¿Prevenir qué tipo de daño se tiene? Por ejemplo, como prevenimos nuestra piel cuando nos exponemos al sol y ya todos tenemos conciencia de que debemos usar un protector solar. De la misma forma tenemos que hacerlo cuando salimos y nos exponemos al sol por nuestro sol. Bien, en otras épocas, oftalmólogos y oculistas recorrieron los colegios en edad primaria e iban haciendo precisamente los chequeos visuales de los mismos estudiantes, de los mismos alumnos. ¿Esto es viable que precisamente en esta campaña de concentración se inicie una brecha de estas características o una recorrida así? Normalmente los municipios ya lo están haciendo en la provincia, ¿no? Las escuelas, de hecho, sabemos que se necesita un certificado de una visita del oftalmólogo antes de ingresar al ciclo escolar. Se aconseja la visita del oftalmólogo, como decía Adrián, una vez al año. En este caso, no. Es solamente concientizar a la población de los riesgos que conlleva el uso de esos elementos. No la toma de la agudeza visual, que es en lo que te referías. Bien. Sí, aprovechamos las visitas a las ciudades y las entrevistas que tenemos con los secretarios de salud, como está previsto aquí dentro de un momento, para comentarles justamente eso. Y el colegio de ópticos en la provincia de Buenos Aires se pone a disposición de los municipios como para participar, si fuera necesario, en alguna de estas campañas de prevención. Con los chicos, realmente es fundamental ese control de salud visual en edad temprana. Hablando, como hablábamos recién, del tema de la escuela, justamente la mala visión es una de las causas de un mal aprendizaje o de un problema de mala conducta, a veces, en la escuela, porque esa criatura que no ve cómo corresponde se distrae y no puede llevar adelante su capacitación como corresponde. Lamentablemente, si se pudieran llevar adelante esas campañas de prevención con los chicos, descubriríamos que hay un porcentaje muy importante de problemas de salud visual en los chicos. Bien, Judith, en síntesis, el mensaje final que se va a dejar en esta jornada hoy en el Salón de las Américas de 9 de julio, ¿cuál es? El mensaje es que estamos trabajando, estamos muy comprometidos desde el colegio de ópticos de la provincia de Buenos Aires y podemos decir que también junto al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con los cuales tuvimos justamente en el día de ayer una audiencia, estamos muy comprometidos con la salud visual de la población y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance nuestro y lo mismo nos dijeron en el Ministerio, que nos van a acompañar y que nosotros, a su vez, también nos acompañaremos a ellos. ¿A quién le corresponde el control de todas aquellas personas que hacen ventas ilegales o de estos antiguos que no están realmente certificados a todo...? Al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.